Actualmente, la Casa Inmigrante La Divina Providencia, en San Lío Recolorado, se encuentra en coordinación con personal de aduana para manejar un control operativo sobre quiénes y cuántas personas podrán acudir a pedir su visa humanitaria, ya que esta se otorga a quienes huyen de ciertos países y desean estar a salvo de algún daño colateral o directo, comenta Martín Salgado. Lejos de disminuir, pues aumentó el número de solicitantes. Cuando se inició en febrero la lista andaba alrededor de 500 gentes. Ahorita tenemos en lista de espera actualizada al día 16. Tenemos más de 1.100 gentes de diferentes países, principalmente de México, que es el país donde hay más. Comenta que migrantes de Camerún, Honduras, Guatemala, entre otros, no se encuentran en el país, ya que al conformar la lista, se tiene comunicación constante con ellos para notificarles cuándo será su momento de aplicar para dicha visa. Por ello, menciona que ha dado resultados favorables, ya que no existe una conglomeración migratoria como se observó a principios de 2019. Y ya cuando les falta aproximadamente una semana por cruzar, son llamados y llegan físicamente aquí casi el migrante y los últimos cuatro o cinco días están aquí. Y en la medida que la aduana americana está haciendo llamados de acuerdo a sus necesidades, pues de aquí ya van saliendo para con ellos. Es por eso que físicamente no los ve la gente por la ciudad, pero en sí la lista es de 1.100. Declara que son 700 mexicanos registrados en lista de espera, pero desafortunadamente la casa de inmigrante no fue construida para apoyarlos, sino para brindar seguridad a aquellos que escaparon de su país y buscaban refugio. No obstante, como derecho, se anotan en la lista a conocimiento del ciudadano. Les tratamos de explicar de que no aplica para ellos, pero nosotros no somos nadie para negarles ese deseo de ellos de ir a pedir asilo y bueno, cumplimos con apuntarlos, pero la realidad se topan. Julio Espinosa, Meganoticias.